Cumbia, Mexicana Grupo, Sinaí Vamos a bailar Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo está eso que te quieres casar? ¿Cómo está eso que me quieres amarrar? ¿Cómo está eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si me puede mantener Pregúntale primero si me puede mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Música Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo está eso que te quieres casar? ¿Cómo está eso que me quieres amarrar? ¿Cómo está eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si me puede mantener Pregúntale primero si me puede mantener Música Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Música Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Música Música Para la Guajira Mexicana Música Oye mi cantor Música Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, me gusta enamorar Me gusta enamorar, pero no trabajar Música Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Música Don Isolano, siempre presente Música 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 Música